Bueno, fue muy amplia y muy interesante. Hablamos de educación, de educación artística, hablamos de la Universidad de Río Negro, de la provincia, de los problemas sociales. La verdad que no me esperaba un interlocutor o que me recibiera y me diera la posibilidad de relacionarme con él con tanta libertad y con tanta fluidez. Es una reunión que duró como 40 minutos. Así que estoy muy contento, muy satisfecho y muy interesado por una persona que veo que no la conocía para nada. La veo con una sensibilidad muy especial y yo creo que nuestros dirigentes, nuestros funcionarios tienen que ser personas sensibles que registren mucho al prójimo y que conozcan la problemática y que trabajen para ello, que trabajen para la gente, que eso es para los que estamos, ¿no? Los funcionarios. Y en el marco del show que se presentará mañana acá en la legislatura, ¿con qué se va a encontrar la persona que venga mañana? Bueno, vamos a hacer un programa que creo que es muy interesante porque va a actuar el coro de la Universidad de Río Negro que dirige el maestro Aníbal García. Yo voy a cantar con un guitarrista de la zona, con Nito Ibáñez, excelentísimo guitarrista. Voy a hacer un repertorio fundamentalmente de tangos, algo de folclore también, autores como Piazzolla, Nadia Blasquez, Mariana Walsh, bueno, muchos autores muy interesantes y queridos y admirados. Y después va a concluir el concierto con dos temas que hago con el coro de Río Negro, con la Universidad, bueno, el fin de fiesta, un programa muy interesante con entrada libre y gratuita a las 7 de la tarde, es una hora perfecta. Así que los esperamos a todos con mucha alegría. Bueno, muchas gracias, Marcelo. A ustedes, un cariño a mis amigos de Viedma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!